Bienvenidos En aproximadamente 20 segundos Comenzarás a sentir los efectos De este fenómeno Sobrenatural Con sabor a Puebla Música Maestro Y si por él me desprecias Me vayas a dejar Y si por él me desprecias Luis Au y la huevomanía No te has miedo cariño Es tu tonta vanidad No te has miedo cariño Es tu tonta vanidad Si es con dinero lo dice Eres un llanto de amor Si es con dinero lo dice El audio y el sabor La música El audio y el sabor Con sabor a Puebla Con sabor a Puebla De nuevo La música Con bastante sabor La música Con bastante sabor Música Maestro La huevomanía del sabor Y si por él me desprecias Y si por él me desprecias No me vayas a dejar Y si por él me desprecias No me vayas a dejar No tengas miedo cariño Es tu tonta vanidad Es tu tonta vanidad No tengas miedo cariño Desde la ciudad atlántica Mi La huevomanía Si el dinero lo dice Eres un llanto de amor Si el dinero lo dice Si el dinero lo dice Eres un llanto de amor No tengas miedo cariño Es tu tonto corazón No tengas miedo cariño Es tu tonto corazón La música Estéreo 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 Estéreo